Aplausos y su preocupación siempre fue la temática y la problemática latinoamericana donde digamos dedicó parte de su obra a todos aquellos que posee y los adultos que están con problemas económicos y demás y este cuento no se llama los nadie Bueno Dice Las pulgas llueñan con comprarse en un perro los nadie sueñan con salir de pobres que algún día mágico llueva la buena suerte que llueva a cántaros la buena suerte pero la buena suerte pero la buena suerte no llueve ni ayer ni hoy ni mañana ni nunca ni la lluvia ni la lluvia que cae del cielo llueve la buena suerte ni que los nadie la llamen levantándose con el pie derecho que les pique que les pique la oreja izquierda que empiecen el año barriendo con la escoba nueva los nadie hijos de los nadie de los nadie dueños de la nada los nadie los ninguno los ninguneados los que corren la liebre los que mueren la vida están jodidos re jodidos que no son aunque sean que no tienen idioma sino dialecto que no profesan religión sino supervisión que no tienen cultura sino folclore que no tienen cultura que no tienen arte sino artesaniles que no tienen arte que no son seres humanos sino recursos humanos que no son personas que no son personas sino números que no tienen cara sino brazos que no aparecen que no aparecen en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local lo nadie si lo nadie aquellos que cuestan menos que la bala que los mata los m 1 2 3 2